Hola, mi nombre es Carmen, y en este video quiero compartir mi experiencia usando queratinor en 3 meses, y espero que pueda ayudarte a decidir si vale la pena comprar o no. En primer lugar, si realmente desea comprar queratinor, tenga mucho cuidado con el sitio del producto, ya que hay charlatanes en internet que venden falsificaciones del producto. Y para ayudarte, dejaré el sitio oficial de queratinor a continuación en la descripción de este video o en el primer comentario. Así que decidí comprar el suplemento queratinor porque estaba lidiando con la pérdida de cabello, me di cuenta de muchos cables en mi escritorio de la oficina, en mi cama y también veía caer cables cada vez que me tocaba el cabello, y ya me sentía muy mal, así que decidí probar, y básicamente el queratinor contiene una gran cantidad de vitaminas, regula las hormonas que causan la caída, fortalece el crecimiento, fortalece el folículo piloso, nutre la longitud del cabello, elimina la sequedad y la descomposición y esto ha mejorado en gran medida mi confianza, pudiendo ser utilizado por hombres y mujeres. Yo estaba muy indeciso sobre la compra de queratinor, pero cuando entré en el sitio vi que más de 20.000 personas usaron queratinor y los resultados fueron bastante notables, así que pensé que podría funcionar para mí también. Lo que me gustó mucho de queratinor es que es 100% natural y muy simple de usar, solo tiene que tomar una cápsula al día. Usando correctamente será capaz de reconstruir la salud de su cabello, da más salud a los hilos, espesa y mejora la calidad de los hilos. Confieso que el costo-beneficio es muy bueno y atractivo teniendo en cuenta los altos costos de tratamientos médicos, cirugía y procedimientos en clínicas. Los problemas de pérdida de cabello no tienen nada que ver con su edad, por lo que es nuestra responsabilidad hacer todo lo posible para mantener nuestro cuerpo sano, comer bien y realizar actividades físicas al menos dos veces por semana. Pasé años con este problema y terminé privándome de muchos momentos geniales con amigos y novio por no tener confianza en mi apariencia. Ahora estoy haciendo el tratamiento con queratinor, me siento mucho mejor, motivado, feliz y satisfecho con los resultados en mi nueva vida sin vergüenza por las fallas en el cabello. El queratinor es tan increíblemente poderoso, y ha sido clínicamente probado para funcionar independientemente de su edad, condición médica o gravedad de su problema capilar, solo quien ya ha pasado por eso sabe lo difícil que es, y yo estaba muy preocupada por mí este problema, me despertaba de mañana triste y desmotivada. Odio ir al médico, y estoy seguro de que no tendría dinero para un tratamiento o cirugía, pero gracias a queratinor, todo está bien ahora, he solucionado los problemas que tanto me molestaba, y hoy mis hilos son más fuertes, voluminosos y saludables. Tenga cuidado con lo que dicen aquí en internet sobre el queratinor, diciendo que tendrá resultados muy rápidamente cuando en realidad depende de cada organismo. Algunas personas ven los cambios más rápidos, mientras que otros pueden tomar más tiempo para ver los resultados. Es decir, no sucede milagrosamente. Usted necesita hacer el tratamiento correcto de al menos 3 meses para tener resultados expresivos. Lo mejor es que el queratinor original es natural, no daña su salud ni tiene efectos secundarios, además de haber sido debidamente probado y aprobado. Le advierto de nuevo, tenga mucho cuidado con los estafadores en internet que tratan de vender productos falsos con fórmulas alteradas que pueden dañar aún más su salud. Dejaré el sitio oficial de queratinor donde compré a continuación en la descripción de este video o en el primer comentario. Espero haber ayudado con este video, y si te ayudó deja un like y compártelo con alguien que está buscando mejorar la salud capilar con suplemento natural. Abrazo.